El canario cuando canta, primero va a tener alquiler Y tú me partes el alma con las cosas que me dicen Con las cosas que me dicen, con las cosas que me dicen El canario cuando canta, primero va a tener alquiler Desde la punta de gana, hasta el junca, alejado Desde la punta de gana, desde la punta de gana Hasta el junca, alejado Y estendemos la mirada Te moje en el centro el faro Y estendemos la mirada Te moje en el centro el faro ¡Oh! ¡Oh! La safrana amarillo A los roncoles Es la vida el venido Cielos de amores Cielos de amores, niña Cielos de amores La safrana amarillo A los roncoles El día que nos casemos El día que nos casemos Puente 22 Dijo el simple a la guitarra Serás lo que nos queremos El día que nos casemos 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 Y cuente limpiar la guitarra Serás lo que nos casemos Serás lo que nos queremos Serás lo que nos queremos Serás lo que nos queremos Cuando escuye la barranda Cuando escuñe la barranda Si cuento enfriar la guitarra A la mar marineros, fuerte a la lava La mujer que lo quiero, no se me escapa No se me escapa niña, no se me escapa A la mar marineros, fuerte a la lava